Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la Liga Master con la Unión Deportiva Las Palmas. Nos toca jugar partido de liga contra el Valencia. Así que venga, vamos al partido, lo tengo ya todo preparado. Ahora os voy a enseñar por encima la estrategia. Bueno, por encima, lo que es por encima no. Os voy a enseñar la estrategia, sí o sí. Bueno, pues básicamente lo mismo. He cambiado a un jugador que era... Lemos, que estaba un poquito jodido el defensa. Y lo he cambiado por el señor David García, ¿vale? Estaba jodido. Así que bueno, venga, sin más, vamos al partido. Continuamos con la misma estrategia. Vamos a darle caña a Asunto, Bacho, porque llevamos una racha... Uy, mira, ¿esto qué es? Amplia tu plantilla. Esto es de MyClub, ¿no? 50% de descuento en el precio de espacios para jugadores. Aprovecha para reforzar tu plantilla. Vamos a ver si podemos llegar lejos con las palmas. Sería maravilloso. Arranca partido. Liga Santander, vamos a presionar. Uh, ojito, balón que recuperamos. Qué bonito. Al ojo, la pasamos a yo también. Oh, nos falta por favor, tío. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza Valencia? Uh. Tarjeta, hombre. Eso es tarjeta. Vamos a ver, ¿eh? A ver. Está muy lejos. Pues te la paso a ti. Vea equipazo que tenemos ahí, ¿eh? Con Marco Asensio para el gol. Mirad, vamos a ver. Está Dani Castellano. Toma para ti, que te vas. Oh, qué buena. Nos giramos. Sotamos, vamos. Oh, tío. Ahí está Valencia. Vale, bien. Recuperamos. Estamos en el centro del campo. Hay un tío en el suelo. No pasa nada. Vamos Araujo. Sotamos con Araujo. Vamos. Oh, chute un poco raro, tío. ¿Dónde iba con ese chute este hombre? Minuto 33 del primer tiempo. Recuperamos bola. Vamos. No las esperes. Oh, qué buena esa. Ahora, ojo. Oh, Pavón. Oh, Pavón. Callegas. Chutamos con Pavón. Vamos. Vale, no me queda otra, tío. Bien, bien, bien probado. Aunque... Si hubieran recortado, a lo mejor hubiese salido mejor el asunto, ¿no? Vale, pero bien hecho, bien hecho. A ver, Marquitos. Ahí está bien. En el centro del marco Asensio. Vamos de cabeza. ¡Holga, tío! Vea, remate más... Malo. Qué flojo, coño. Va, presionamos, presionamos. Metemos la pierna. Continúa Keita. Por favor, tío. Pero qué cojones. Vale, bien. Metemos la pierna. Salimos. Está Boatec. La pasamos a Vicente. Vamos. Última jugada. Balón para Araujo. Está solita Araujo. La pasamos hacia atrás. Oh, menos mal, tío. Menos mal ahí. ¡Ah! Me líen. Bueno, al final del primer tiempo... Un chute a puerta, eh, tío. Ahí con Pavón. Vamos dominando, eh. 57% de posesión de balón, tío. Venga, coño. Que tenemos un equipazo, tío. Tenemos que meter un gol. Tenemos que estar ahí arriba, macho. No me jodas, Surfer. Venga, va. Espabila un poquito, hombre. Está Vicente. Uf, cómo entró ese hombre. No pasa nada. Vale. Está Marco Asensio. Está Araujo. Vamos a ver qué hacemos. Oh, qué buena. ¡No, chutamos! Vale, bien, bien, bien. Buena esa. Buena esa. No sé por qué, pero este campo no me gusta, tío. No sé, es como que le... No veo bien la bola, macho. Venga, esa bola, Marquitos. Se centró con Marco Asensio. Vamos de cabeza, ahora sí. Dani Castellano. Probamos, chutamos. Por favor, pero qué chute, tío. ¿Qué es eso? Bien, recuperamos. Ahí está Jonathan Viera. Le tocamos hacia atrás para David García. El primer toque para Vicente. Vamos, chicos. No tenemos tiempo. Oh, qué buena esa. Oh. Oh. Madre mía, tío. Lo que hizo ahí, quién era, tío. Lo me fijé. Araujo, ¿no? Araujo, me parece que sí. Oh, pero ojito ahí. No. Ojito a Valencia, por favor. Ahí está, a morir. ¡No! Me cago en la puta, tío. Pero. Mal asunto esto, ¿eh? Maldita sea, tío. Qué mala suerte, coño. Va, por todas. Vamos. Eso falta. Nos metemos dentro. Madre mía, cómo se metió dentro ahí Marco Asensio. Jugadorazo, macho. Bueno, tendré que cambiar de posición. Está ahí de media punta y no sé. No me acaba de convencer. ¿Ah, tarjeta? ¿Por qué? Uf. Y no pinta nada, tío. Vamos, eh. Esa es mía. Es el centro bueno. Joder. Uf. Vamos, Vicente. La pasamos. Ahora, ujo. Eh, eso falta. Eso falta, tío. Madre mía, tío. Perdemos el partido. No me lo puedo creer. Es increíble, tío. Es increíble. Madre mía. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. En serio, tío. No me lo puedo creer. Vaya tela, tío. Contra el Sevilla. No me lo puedo creer. Y luego contra el Madrid. Vamos a ver. Concentración máxima. Bueno, he hecho un pequeño cambio. He puesto a Marco Asensio en la posición de Jonathan Villera. Vamos, lo he puesto como extremo. Y he puesto a Lemus como titular, que ya está bien. Así que, bueno, chicos. Vamos al partido. Jugamos en casita y concentración máxima. Partido complicado. A priori es más complicado este partido que el anterior. Contra Valencia. Hemos perdido contra Valencia. Vale, mía. Así que, chiquete lo puede ser. Va, tío. Va. Que jugamos en casita. Y no podemos decepcionar, eh. Además, luego tenemos partidazo contra el Madrid. Que no sé si jugamos el Bernabéu. Vamos a ver. Esta ya también era. Matek. Ha se bombeado. Qué bonito. Ah, no llegó. No hay nadie ahí. Recuperó el Valencia. Metemos la pierna. Recuperamos. Qué buena, Vicente. Oh. Oh. Oh, no, no, no. Madre mía lo que me lié ahí. ¿Qué hice? Madre mía, me lié completamente. No pasa nada. Recuperamos bola. Estamos en el centro del campo, Matek. La tocamos en cortito. Ahora, ojo. Primero. Uy. Se pasa en una para... Cuidado. Está solo. Vamos. No llegó, tío. No llegó. Vamos. Buen intento. Buen intento. Cuidado. Estamos presionando ahí bien. Pero, ¿cómo se la lleva? Qué suerte, tío. Pero, ¿qué cojones? ¿Pero por qué pitas, tío? Bueno, final del primer tiempo. Vamos dominando, tío. Vamos dominando. Un tiro a puerta. Dos tiros a puerta. De hecho, el Sevilla. ¿Cuándo? Esto está muy loco, tío. Pero nos falta esa puntería, macho. Hay que meter un gol. Vamos. Vamos ahí. Presionamos. Estoy reventando a los jugadores, tío. ¡Oh! 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 ¡Joder, tío! La que me leo ahí, tío. La que me leo ahí. Pero, ¿quién? ¡Marco Asensio, tío! ¡Sí, señor! ¿Dónde vas tú, boxeador? En castellano. ¡Oh! 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 ¡Hala, tío! Pero, ¿por qué me leo? ¡Me leo mucho! Es que quiero hacer el juego bonito asqueroso. Y mira lo que pasa. Y ahí puede haber chutado, pero no. O sea, quise pasar ahí de bonito. Si es que no hagas tonterías. Que luego te toca jugar contra el Madrid Surfer. Tranquilízate. Vamos a ver ese centro bueno. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Ya verás tú por tonto, tío. Te voy a la pierna. Bien, recuperamos bola. Bien, bien, bien. Estamos jugando bien ahí, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? Estaba en castellano. Tocamos para el pabón. ¡Ah! Perdemos la bola. Lástima. ¡Joder! ¿Cómo juega el Sevilla, tío? Ahora, ¿eh? Está presionando, pero... Cuidado. Cuidado ahí. Esa agrafada, tío. Hostia, cuidado. Cuidado, coño. ¡Uh! Cuidado. No hagas tonterías. Bueno, amigos. Hemos ganado por la mínima, ¿eh? Y con un poquito de suerte. Pero hemos dominado el partido, ¿eh? Lo hemos dominado. Pero finalmente hemos ganado. Madre mía. Hemos tenido un montón de oportunidades, ¿eh? Cuatro tíos a puerta. Joder. Tenemos a Marco Asensio jugando en el partido. Sí, señor. Y ahora partidazo contra el Madrid. Uf, tenemos que ganarlo. Bueno, y encima jugamos en el Santiago Bernabéu. Venga, vamos al partido. Ahí veis la alineación. Está prácticamente igual. Bueno, he quitado al Lemos y he puesto a Hernán, ¿vale? Porque estaba jodido. ¿Qué le pasa al Lemos? ¿Qué le pasa, tío? Ahí tenemos a Marcelo. Venga, vamos al partido. Vuelve Marco Asensio al Santiago Bernabéu. Y ojalá meta un gol. Ahí, por listos. No, por listos no, ¿eh? Porque yo he decidido ahí... He pagado un pastón al Madrid para que... Para que vayan a las palmas, ¿eh? Y por supuesto quedó bien. Venga, ¿eh? Vamos, ahora no hay colores, ¿eh? Ahora no hay colores, Marco Asensio. Te necesito. Está Bale. Vamos a presionar, ¿eh? Como hemos hecho contra el Sevilla. Está Toni Kroos. Balón para Karek Bale. Cuidado, tío. Ya verás tú. Y este. A ver, con tranquilidad, tío. Con tranquilidad, coño. Vale, bien. Recuperamos esta Morata, ¿eh? Con dos cojones. Vale, Castellano. Vamos. ¡Ay! Ese pase. No se complicó. Bien. Ojo. Yo también. Vamos a ver qué hacemos. Bala, tío. Cago en la hostia. Está Samurai. Bien, recuperamos bola. Cuidado. Pero qué cojones. Ese pase. Está Cristiano. ¿Dónde vas tú? Flipado. Venga, va. Quedan cinco minutos. Ahí está Araujo. Balón para Marco Asensio. Vámonos. Vamos, Marco. Vamos, Marco. Vamos, Marco. Oh. Hola, tío. No estaban fuera de juego, ¿eh? Por eso. Último minuto. Metemos la pierna. Buah. Final del primer tiempo, tío. Es que es muy difícil. Es muy difícil contra el Madrid, contra el Barça y compañía. Bacho. Joder. No me lo puedo creer. Venga, vamos, va. Al menos un empate. Vamos a ver. Está Vicente. Marco Asensio. Mierda, se anticipó ahí. Qué suerte, tío. Eh. Balón nuestro. Vale, vale. Vámonos. Venga, chicos. Vamos, vamos, vamos. Con un par de cojones. Con un par ahí. Pero ¿dónde vas, tío? Vamos. Venga, balón nuestro. Al centro no. Al centro no puedo ir. Tengo que ir por el centro. Y pegar pepirazos. Es que me queda otra, tío. No puedo ir por el centro. Oh. Ah. Vamos. Vamos. Joder, tío. ¿Qué cojones? Es que no puede ser. Vámonos. Vamos. Joder. Toma y vamos. Vamos. Ahí queda así. Es. Pavón. Guapo. Vamos. Oh, tío. Demasiado larga, macho. Oh. 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 Vamos. Hola, tío. Oye, garrafada. ¿Qué ha pasado ahí? El Madrid, tío. Está un poco loco. El Madrid está un poco loco. Vamos. Ya tenemos tiempo. Hola, tío. Pensaba que era... Que era mía la bola. Vale, bien. Balón nuestro. Vamos. Hola. Meto la pierna Sergio Ramos. Maldita sea. No me lo puedo creer. Cuidado ahí. Eso vale es mío. Bien. Recuperamos. Tenemos tiempo. Cinco minutos. Eso falta. Eso falta, por favor. Bien, 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 bien. Bien visto. Bien visto. Porque encima perdíamos la bola. Mira a Gareth ahí diciendo... Ey, tú. Hola, guapo. Te amo. Vamos a ver. Cuidado. Cuidado ahí. Que ha cagado un poco. Vámonos. Ah, tío. Dos minutos. Vale. Vamos a ver. Marco. 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 Marco, tío. Me cago en ti. Me cago. Hola, tío. No me lo puedo creer. Por favor. Has perdonado, tío. Has perdonado. Has perdonado, surfer. Has perdonado. Bien, amigos. Ahí estamos en la posición número 15 con 14 puntos. Estamos jodidos, eh. A unos cuantos puntos del Celta. Bueno, del Betis, que tiene 21 puntitos. Y está en Europa también. Qué lástima. Ese partido contra el Valencia, que hemos perdido. Porque hemos ganado al Sevilla. Hemos empatado contra el Madrid, que yo lo daba por perdido. Pero, ostras, le hemos hecho un favor al Atlético de Madrid, eh. Madre mía. Y al Barça también, por supuesto. Bueno, vamos a ver si puedo continuar en esta línea. En estos dos últimos partidos que hemos jugado muy bien. Contra el Sevilla y contra el Madrid. A ver si continuamos así. Y podemos remontar un poco, que sería lo suyo. Pero, bueno, ya veremos a ver. Así que, chicos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo de la Liga Master con la Unión Deportiva Las Palmas. Un saludo.